hola amigas bienvenidos a mi canal mavia kine hoy vamos a tejer este hermoso suéter en técnica dos agujas o palitos en talla m aquí les dejo la muestra de tensión 10 centímetros por 10 centímetros que sería 14 puntos por 17 vueltas para que pueden tejerlo en diferentes tallas tanto como para adultos y niñas para lo cual vamos a comenzar por la parte delantera y vamos a montar 60 puntos aquí ya tenemos los 60 puntos montados en la siguiente vuelta vamos a tejer dos reveses dos derechos dos reveses dos derechos dos reveses en la siguiente vuelta continuamos tejiendo dos reveses dos derechos dos reveses dos derechos continuamos tejiendo toda la vuelta dos derechos dos 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 tres dos 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 Gracias por ver el video. 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 1, contamos 6 puntos, ahora, aquí, aquí, ya, 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 2, 2, y, 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 los 6 puntos, y, 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 tejemos esta vuelta, y terminamos así ya tenemos disminuido ahora en este lado igual tenemos que disminuir de dos en dos tenemos que tejer tal como hemos tejido igual que en este lado aquí ya tenemos avanzado este lado y también ya tenemos avanzado la parte espalda o posterior pero en la parte posterior hemos tejido puro punto jersey les voy a explicar un poco montamos igual 60 puntos y tejemos la misma cantidad de alto de pretina como en la parte delantera y los colores hemos tejido la misma cantidad de vueltas que este lado de cada color esto lo hacemos para que no haya fallas al momento de unir las piezas ahora vamos a unir la parte espalda con la parte delantera para esto para esto aquí ya tenemos 12 puntos del lado delantero y 12 puntos del lado posterior vamos a unir que vamos a dejar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y estos dos puntos lo tomamos juntos. Gracias. Nos tiene que haber aquí un total de 33 puntos. Ahora en la siguiente vuelta. Vamos a tejer la pretina. Que sería dos reveses, dos derechos, dos reveses, dos derechos. Y así vamos a tejer toda la vuelta. Y así vamos a tejer la pretina. Y así vamos a tejer la vuelta. Y así vamos a tejer la vuelta. Y aquí vamos a tejer la vuelta. Y aquí vamos a tejer la vuelta. Y aquí vamos a tejer la vuelta. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video